El día de ayer fueron asesinados, acribillados a balazos en la casa del mismo Faustino Hernández, líder ganadero. Pero aquí la sorpresa es que estaba un trabajador del ayuntamiento de Culiacán acompañándolo. Se trata de un trabajador de la Dirección de Desarrollo Regional del municipio de Culiacán, de nombre Jesús Palazuelos. Ambos fueron acribillados. Más de 50 balazos, es lo que dicen los primeros reportes que sufrieron tanto Faustino como Jesús Palazuelos. Pues el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil, estuvo confirmando que sí, efectivamente, Jesús Palazuelos es trabajador del ayuntamiento de Culiacán. No conozco las razones por las que se encuentran juntos, la verdad no lo sé, lo ignoramos. No le digo, ya la Fiscalía se hace cargo de estas investigaciones, lo que sí sé es que está asignado a la Dirección de Desarrollo Regional del municipio. ¿Y qué dice la Fiscalía General del Estado al respecto? Ya abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso de Faustino Hernández. No dio a conocer absolutamente nada. Claudia Zulema Sánchez Condo solamente confirmó que uno de estos asesinados en el atentado del día de ayer en el sector Tres Ríos se trata del líder agrícola Faustino Hernández. No, solamente se confirma el fallecimiento y de otra persona también el sexo masculino, ahorita se está trabajando en el lugar. ¿Son dos víctimas nada más? Dos víctimas. ¿De personas detenidas? No, hasta el momento no se detuvieron personas. Está personal de policía de la investigación y parciales trabajando en el lugar. Muy bien. ¿Ya tienen carpetada de investigación, homicidio, me imagino? Sí, por homicidio doloso. Sí, ya está listo. ¿Y cuántos homicidios van en estas tres semanas de guerra en el estado de Sinaloa? De estos enfrentamientos que iniciaron el 9 de septiembre. Ayer cumplimos tres semanas. 129 homicidios, 159 levantones en 21 días de violencia, es lo que dice la misma Fiscalía. Son datos oficiales, no estamos exagerando. Son los que se han reportado y faltan muchos que no se han reportado, por cierto. 129 homicidios y 159 levantones, del 9 al 30 de septiembre. Es la cantidad de víctimas, si hacemos la sumatoria, son 389 víctimas registradas ante la Fiscalía General del Estado. Es la cantidad de víctimas, si hacemos la sumatoria, son 389 víctimas, si hacemos la sumatoria, son 389 víctimas, si hacemos la sumatoria, son 399 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 víctimas, si hacemos la